Windows 10 ofrece un antivirus por defecto y un panel de seguridad. Para acceder a él nos vamos a configuración, actualización y seguridad y vamos a la opción de seguridad en Windows. Si hacemos clic se nos abre una ventana en la que vemos las opciones disponibles. Si todo está bien no debería haber ningún tipo de amenaza, pero aquí podemos configurar y se nos informa de determinadas acciones. Por ejemplo, en este caso se nos informa de que es interesante realizar un análisis del sistema, aunque sea un examen rápido. También se nos informa de las amenazas permitidas. Si por ejemplo estamos utilizando un programa que Windows detecta como virus pero que nosotros consideramos que no es un virus, podemos autorizarlo aquí. Por lo demás, normalmente el sistema actualiza la base de datos de virus de forma automática.